Y uno siempre piensa que el bote de uno está limpio y estas eran las condiciones con que mi cobia 2019, yo lavándolo todas las semanas, estaba. Estaba un poquito sucio, descuidado y ahora es totalmente una cosa diferente. Saqué todo, lo puse ready para trabajar la semana entera con él y los resultados han sido espectaculares. Llámame que te busco. Lo que yo voy a hacer es, le voy a sacar toda esa impureza y compré una pintura de aceite. Que se la voy a dar en esta área donde va el asiento para que por lo menos ella tenga alguna protección para los clips nuevos que vienen en el nuevo interior. Y así eran las condiciones en que las grapas de mi interior anterior me dejaron el aluminio de ese bote. Eso ya no volverá a suceder porque es completamente renovado. Aquí ya está un poco mejor, mucho mejor. Miren cómo está eso. Muchísimo mejor, está cogiendo su color natural de aluminio. Ahora le doy una basecita con pintura de aceite para que cubra esto. Y después le voy a poner el silicón arriba para cuando venga el nuevo asiento no tenga contacto con el aluminio. Aunque esté de noche, es temprano. Y cuando hay compromisos, hay compromisos. Voy, después de esta lija que le di, le voy a dar una basecita blanca de aceite para proteger un poquito esta base. Así que este es el proceso ahora. Vamos para encima, no hay más nada. No hay break. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, hoy. Y prevenir la situación anterior con cualquier cosa es mejor que no hacer nada. Le dimos una basecita de aceite y quedó súper bien. Y por lo menos aproveché, aproveché el tiempo. Ya en realidad ahora sí voy para adentro, dejo lo que sea para mañana. Pero miren cómo quedó la basecita. Y yo sé que eso va a estar nítido. Eso sí va a trabajar. Eso sí va a trabajar porque ya no va a hacer contacto. Mañana lo que voy a hacer es le voy a poner el silicón también para que haga otra protección más. Y seguimos trabajando, señoras y señores. Poco a poco vamos a hacer todo. Mañana voy a hacer todo ese lado ahí y del otro lado. Sigan conmigo hasta que el bote esté del 2023. Pronto, en par de días. Llámame que te busco. Y seguimos con las visualizaciones porque hoy ya finalmente llegó el día de hacerle el cambio. Y a Gonzalo, yo lo conozco por muchos años y yo nunca he visto a alguien tan pasivo, tan detallista, haciéndole el detailing a un bote como él. Sinceramente, el que lo necesite, yo voy a dejar el número de teléfono en la parte de abajo para que lo contacten y tengan la misma experiencia que he tenido yo. Llámame que te busco. Señores, qué clase de limpieza. Wow, con una máquina de presión es increíble. El churre que sale, papá. Llámame que te busco. ¡Vamos! Y es la primera vez que yo uso una pressure washer para darle un detailing a mi bote y la experiencia fue tremenda. Uno no sabe el sucio que tiene el bote hasta que le pasa una pressure washer. Es increíble el forbo que saca. Señores, Gonzalo, les voy a dejar el número de teléfono en la parte de abajo para que lo contacten. San Valeros, a poner sus botes lindos. Gonzalo, papá. Argentina en la casa. Y todos estos videos, todos estos clips que le hemos estado dando es el trabajo que le estamos haciendo al Cobia. Mi Cobia tiene cuatro años. Quiero hacerle una limpieza que nunca le he dado. Él se lo merece. No he querido invertir 200 mil dólares más en otro bote. Pues he preferido limpiar el mío bien, ponerlo bonito y quedarme con él un tiempo más. Este trabajo que yo le estoy haciendo, que se llama ¿cómo? El Ceramic Code. Este Ceramic Code nosotros lo damos todos los años. Tenemos todos los años siempre haciéndolo. Gonzalo siempre es el que lo hace en mi bote. Gonzalo, ¿cuál es el proceso de hacer un buen Ceramic Code? Nos lavamos todo completo, descontaminamos todo el bote. Pasamos el compán primero, que es el más fuerte. Y después vemos si todavía le falta, le podemos dar un finish. Y después le pasamos el Ceramic Code al final. ¿Qué proceso es? ¿Cuántos químicos son? Son como tres. Este, bueno, el descontaminar. Le pasamos, lo diluimos con un poco de Sprite Wax. Para que agarre más brillo. Después le hacemos el acero y le aplicamos. ¿El rolito que tú tienes pequeño? Ah, el chiquito. Ese es para la parte chiquita. Ok. Para más detalle, más chiquito. Cosas como estas partes haciendo. La máquina no llega. Ese Ceramic Code, ¿es por pedazos o es a lo loco el bote entero? Eso es pedazo por pedazo para que quede bien bonito. Sí, y aquí por parte. No hacerlo todo así porque no... Es que haciendo por secciones. Y esto no se acaba hoy. Esto es hasta mañana. Hasta mañana. O sea, que el que... Más mal es limpiar arriba. O sea, que el que te diga que te va a hacer un Ceramic Code en un día está mintiendo. No. Porque hay que lavarlo, limpiarlo, limpieza de vuelta, pulir. Señores. Y al final todo, vuelve a repasar porque no quede ningún detalle. Estamos solamente empezando. Gonzalo tiene el número de teléfono de él. Yo siempre lo voy a poner en la parte de abajo. Para que su bote quede limpio, lindo, tiene que dedicarle el tiempo. En un solo día no se hace todo una limpieza de un bote. No. Necesita por lo menos dos o se habrá Dios tres días. Aquí le voy a dejar el número de teléfono. Vamos a seguir con el proceso. Y así como lo escucharon, dos días de esfuerzo para sacar toda la mugre que tenía ese bote. Fueron necesarios para ponerlo del 2023. Mi bote está completamente renovado. No se pierdan en los próximos videos para que vean el final. Le sacamos brillo porque le sacamos brillo. ¿Todavía qué le falta? Todavía le falta una mano, ¿no? Falta la cera. La cera. Y cerámico después. Y después cerámico. Todavía faltan dos cosas que hay que hacerle. Para que termine completamente el trabajo del Ceramic Cobra. Y miren cómo está mi bote. Todos los años siempre a esta fecha yo le doy ese trabajito. Pero siempre se lo doy por fuera. Este año quise hacérselo al Center Console y a la parte de atrás. Y miren cómo está quedando. Wow. Hasta yo me veo ahí. Cómo está quedando el Cobia 2019. Que todavía le faltan dos manos para finalizar el trabajo. Ya limpiamos todo eso. Limpiamos el Center Console. Todavía falta brillarlo. Por dentro está súper limpio. Súper limpio. No está limpio. Está súper limpio. Y todavía mañana yo voy para allá con mi bofing a darle a las paredes. Todavía falta esta parte de aquí atrás de coger. Y todavía falta ese lado. Este lado no tiene ningún tipo de trabajo todavía. Y miren cómo se ve. ¿Por qué? Porque yo lo mantengo. Yo lo mantengo limpio siempre. Cada vez que llego. La bandera de Big Mini Bahamas. Siempre enganchada. Gonzalo, papi. Gracias. Gracias, Miguel. Mañana continuaremos con otro video. Y mañana enseñamos cómo va a ser el toquecito final. Cuando ya lo tengamos bonito, todo ready. Llámame que te busco. Toda esta parte de aquí. Miren la diferencia ya de las paredes. El piso. Ya salió la corrupción de ahí. Le tiré un poquito de aceite. De pintura de aceite. Y aquí estamos. Aquí estamos. Poniendo el bote al día, señoras y señores. Del dos mil diecinueve. Pero del veinte, veintitrés. Llámame que te busco.